Y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, dio a conocer que a mediados de junio se repúblicó el informe de fiscalización a partidos políticos. Recalcó que no se trata de una investigación criminal. Se trata de un informe temático, es decir, no es precisamente de investigación criminal. Debemos tenerlo concluido muy probablemente hacia... En la segunda quincena de junio ha habido unos retrasos en la culminación de este informe, pero esperamos tenerlo más o menos para esa fecha.